Saludos primos Hola hola, vamos a cenar primo, hamburguesitas de aquí en la cabaña Por si gustan déjense venir primo Déjense venir, como para el miércoles o jueves Antes de empezar, saludos, ahí es el vlog número 3 Vlog número 3 Vemos cuando vamos a terminar, vamos a pasar un charco de perro Marraquelas Si Dios quiere Saludos 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 Estás agarrando baterías primo porque la noche es larga Hola, hola andamos En Dubai Bienvenidos al vlog número 3 Andamos aquí en... En el sexen de la mora Épale Dale pues Dale el vaso cecito Fíjate ¿Ya habían cenado primo? Gracias Tira Tira A ver muestra tu camisa Unos peleos pelones esto El vecino marca el camino De nuestras vidas más alucinio Y el vaso celebri ¡Vamos a ser gente! Y el vaso celebri En el mundo de la gente De nuestros vidas más alucinio Y el vaso celebri Si me alejé de ti no más fue por un tiempo Tal vez creías que ya te hubiera echado a dormir Tiene razón para que guarde un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la convenzo Mañana nos vamos Estarte al pendiente Vengo a decirte que mañana madrugada Antes que el sol venga rayando en el oriente Vengo a ver nuestro tercer vlog Que te ha dado esta mujer Que te tiene tan herido Amigo Amigo Ya no somos eh Una perra coca Amigo Ya no somos eh Y me va 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!